La carrera de gestión social e integración del adulto mayor tiene mucho futuro, ya que la población cada vez va aumentando más y va siendo más adulta mayor. Chile está dentro de uno de los segundos países más envejecidos y necesita obviamente profesionales o técnicos que trabajen en esa área para entregarle una mejor calidad de vida a los adultos mayores. Hoy en día se está dejando mucho al adulto mayor aislado de la sociedad. Yo creo que por eso igual salió esta carrera, para ayudarlo a ella a integrarse más a la sociedad. La adultez mayor llega así como que ya a vivir su momento, lo que es su vida, lo que a uno le gusta, lo que a uno quiere. En gestión social e integración del adulto mayor integran mucho lo que es políticas públicas, todas las leyes y los beneficios que tengan que ver con los adultos mayores. También lo que es talleres de turismo, talleres de manualidades, talleres de comunicación. Nos ayuda a desarrollarnos como personas y a tener más creatividad. Tenemos unos docentes de excelente calidad que ellos siempre se preocupan de que nosotros estemos aprendiendo. No son de esos profesores que se preocupan solamente de pasar materia. No, ellos se preocupan de que nosotros aprendamos y seamos unos buenos profesionales. Ellos nos dan las ganas de seguir teniendo un futuro. Nos ayuda como personas. Gestión social también es una carrera para personas muy jóvenes, como yo que tengo recién 18 años y me interesó mucho. Es una carrera que la pueden estudiar en distintas edades. Tengo compañeras de 50, de 20. La edad no es un impedimento para estudiar. Yo los invito a estudiar la carrera de gestión social, ya que es una carrera nueva y trae mucho campo laboral en lo privado y en lo municipal. Es una carrera muy bonita.